en el gobierno de Milley, doblemente peligroso la calle, pero si te explota el país el 23 de diciembre quiere que haya una guerra civil Fanta, estamos preocupados con lo que puede llegar a pasar en este verano, la calle tiene que ser nuestra, en las calles ha habido muerte, patria o muerte Santino recaliente le advierte a Milley de un estallido social y de un golpe, llegas al gobierno sin tener ningún, porque esto no te pasa en el segundo año, yo lo planteo a mi me lo dijeron, a mi voy a acelerar, a mi me dijeron Fanta estamos preocupados con lo que puede llegar a pasar en este verano están preocupados boludo, están preocupados por eso yo creo que la designan a Patricia Burrich yo creo que es una forma de darle entidad y seguridad a las fuerzas claro, totalmente total, no sé si seguridad pero la mina tiene los mapas, va a llegar y no le tenés que presentar te cuento algo el tronco se va a cuatro años no, pero lo que sí confirmo que vos decís Alejandro es la relación que ella tiene con con gendarmería para, pero sumale uno y cómo conoce de la materia que me lo dijeron una experta en la materia me lo dijeron mis colegas están re contentos con lo que hizo Villarruel también sumale eso re contento con la visita de Villarruel a la policía ah, que estuvo en la EF sí, PFA recién salió de ahí por eso ahora, pregunto pregunto por pregunto ¿por qué nos parece tabú por qué nos parece tabú hablar de un tema que está presente en el mensaje o en el discurso sobre todo de redes sobre y no y no solamente en redes vieron que vos sabés mucho de esto Tronquito hay lugares donde vos tenés que entender el discurso que va subterráneo viste no sé en la deep web ¿qué podés encontrar? ¿querés comprar armas? compras armas sí, lo que quieras lo que quieras bien hay una hay una una profundidad en las redes y hay cuentas en redes que ya te empiezan a mostrar discursos pequeñas definiciones notas comentarios una cosa que tienen que analizar chicos mucho y le digo a toda la banda al otro lado lean lean los comentarios abajo de las notas de medios anti-Miley lean los comentarios en las notas abajo de lo que pone es la calle tiene que ser nuestra vamos a resistir la resistencia tiene que ser como el pueblo siempre lo ha hecho en las calles ha habido muerte patria o muerte libertad o fascismo todos tipos todos condimentos que se van a armar una especie de ensalada de bomba molotov y miren que bomba la molotov que hay muchos preocupados yo lo digo el jueves estoy laburando pero ojo boludo porque está muy picante no nos pongamos a creer que esto va a desfilar pero sabés cuál es la diferencia Ale permitime que te digo algo con lo que ha pasado en los últimos 20 años o 30 años que esta vez la gente no se lo va a dejar pasar que esta vez se va a aplicar la ley pero es que no debería pasar Agustín no, no, no pero no depende de nosotros no depende de nosotros si hay una manga de desaforados que vaya a salir bueno Agustín Agustín no depende de nosotros es horrible estar hablando esto horrible porque cómo hablamos esto un viernes pero si hubiese quilombo y no lo dejaran hacer nada a esto que acaban de llegar vos te pensás yo no quiero no quiero un enfrentamiento Agustín parece que hay momentos que a vos te excita que haya un enfrentamiento no, no pero no me excita no, no bueno pero no es que me excite lo que te digo es vamos a seguir como dije la otra vez vamos a seguir con la extorsión o vamos de alguna manera a enfrentar eso porque si no directamente quedémonos todo en casa y que le démosle el gobierno a ellos ya lo tuvieron hicieron un desastre entonces esta vez y yo no lo no lo voté a mi ley en primera vuelta pero dejemos que el gobierno actúe que se aplique la ley la ley no estoy diciendo nada raro la ley lo que dice el código penal que se aplique que es la ley que es la ley es la norma es lo que está escrito y es la que a lo que nos tenemos que someter todos los ciudadanos para vivir en armonía si hay alguien que no quiere vivir en armonía tiene que ir preso agustar una pregunta 100.000 personas es river 50.000 personas es la mitad de river 50.000 personas te movilizan 50.000 personas entre los cuales hay mezclado gente para marquilombo que vienen ahí por el puente por redón y te van rompiendo todo no sé te queman una parada de bondi y te hacen un ruido ¿qué haces? aplicas la ley aplicas la ley porque querés que te diga para ellos hay un servicio de inteligencia para ellos no hay servicio de inteligencia si hay hay sabes quien los organizó detenés a los cabecillas y vas a ver cómo empezás a cortar las ramitas desde abajo cada cosa que me decís yo te voy a reaccionar con un título del otro lado vamos de a uno ok vamos a hacer un juego y lo charlamos personalmente porque yo me voy a poner acá me voy a inmolar para que del otro lado yo no leo el chat me empiecen a decir fantibio deben estar volando fantibio cagón bueno y ya lo sé ya lo sé pero yo tengo que ser honesto con lo que con lo que no quiero que pase porque si no termina todo mal escuchá Agustín primer punto entonces sale la fuerza de seguridad a aplicar la ley en la calle ¿estamos de acuerdo Agustín? sí carros hidrantes no sé lo que sea gendarmería ok ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo bien empieza brutal represión de la derecha fascista de la libertad avanza apoyada por Macri Patricia Bullrich todos a la calle resistir libertad polo izquierda unidos y banderas por la libertad de Latinoamérica libre todos a la calle unidos una marcha más grande detenés a 15 los mártires detenidos el detenido tal Agustín Rodríguez Alejandro Fantino Sergio Figlolo libertad para los presos políticos de la libertad avanza se empieza a ser bandera en un medio en dos medios en dos medios C5N página 12 entonces llegamos a la conclusión que es cultural entonces llegamos a la conclusión que es cultural C5N y página 12 yo te voy a decir que es lo que les están pidiendo y la semana que viene por ahí me dejan mostrar el grupo de Whatsapp están pidiendo el presidente es Macri si el presidente es Macri y están pidiendo Patricia tiene ganas de pegarnos y eso ya lo empezaron Patricia se quedó con ganas de pegarnos eso no no eso les están pidiendo a ellos y ya empezaron pero no metamos no 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 nos metamos en eso tronco en chat de periodistas no 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 que periodistas que periodistas no no que decías vos los comentarios que están abajo de los títulos de los medios escúchame boludo les están pidiendo les están pidiendo te acordás cuando salió el video el audio de masa salgan ya a pegarle a Macri Macri es de evaluación bueno alguien mandó un mensaje y un audio pidiendo que todo el trolaje más toda la gente más todos los fanáticos más todo el político del otro lado diga que el presidente es Macri primero y que Patricia se quedó con ganas de pegarles estamos bueno y ya arrancaron leé a Mayra Arena leé a Mayra Arena que fue la primera que arrancó no le tenés que dar bola pero es como que yo agarro y le diga todo acá a Neura que empiecen a decir que no vayan a la fiesta porque es una mierda Ale no te enojes pero vos diciendo que haces disculpame que te corto diciendo que haces uno está llamando de alguna manera a que la gente no respete las normas que haces hay que hacer lo que hay que hacer lamentablemente hay que hacer dentro de la ley dentro de la ley hay que hacer lo que hay que hacer y que no sea hecho igual puedo decir algo fascismo depende bueno perfecto fascismo depende que fascismo depende de la a ver primero que está mal definir algo como fascismo pero quiere decir algo como no sé facho dígale depende de que desde el punto de vista de donde vos lo mires Ale porque hoy es un gobierno electo democráticamente y además con amplio margen pero Malena pero 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 una cosa parece como que yo estoy a ver me pongo un lugar recontra incómodo un montón de pendejos del otro lado puteándome porque digo lo que del otro lado dicen y resulta que todos ustedes me están diciendo a mí que yo no interpreto la palabra fascismo yo sé lo que es la palabra fascismo y yo le digo a Agustín que ya sé que hay que cumplir la ley yo le digo lo que va a pasar y lo que está pasando entonces le digo seamos inteligentes como argentinos porque ya voló un gobierno este por lo que pasó o pasó una cosa así ya voló un gobierno boludo y entonces ¿qué hacemos? y por más que Agustín diga no la gente no lo sé no lo sé no tengo la verdad no el flaco yo fui yo hay un tema preventivo también no lo sé flaco no lo sé flaco no sé que Agustín dice servicio de inteligencia si no tiene servicio de inteligencia argentina ¿qué haces? no lo sé flaco no lo sé creo que es un nuevo país hay un país mirá voy a decir algo esto es muy muy polémico por lo menos creo que es polémico cuando lo están atacando mi ley porque mi ley dice lo de los créditos UBA bueno eran temerarios lo que tienen plazo fijo no es problema mío lo de la cuarta ganancia la voy no sé no es problema yo no lo puse la ley de alquiler hay un componente en Argentina hay un componente muy grande que no aplica ninguno de esos cuatro puntos ni ley de alquiler ni UBA ni plazo fijo ni cuarta de ganancia o sea ya para la pobreza no no es un penaje extremo total como esto que van a salir a ese quilombo pero yo diría que hoy casi el 35 o 40% de la gente no aplica en esa categoría y el 30% déjame cerrar Malé si no aplican en esa categoría hay una categoría para la que está hablando mi ley hoy que es muy pobre muy humilde muy pobre muy humilde que estuvo absolutamente obra pública obra pública cero está todo el mundo hablando obra pública cero etc bueno esa gente para la que le está hablando mi ley tampoco entran obra pública no comen eso es lo que yo no sé cómo va a reaccionar hay un componente hay un sujeto político hay un sujeto político que lo quiero decir faltando 25 días para las fiestas hay un sujeto político que no tiene absolutamente nada que le hicieron mierda y que no es peronista ni de izquierda ni nada es Argentina argentino no come está harto de verme a mí acá ustedes sentados ahí a lo de lo crédito con crédito acá topo y haciendo paro no tienen una puta solución cómo va a reaccionar ese 20 25% de gente muy humilde muy pobre que lo votó este muchacho y que cree casi con una cuestión religiosa porque creen casi con una cuestión de fe fíjense en los mensajes esa es mi gran duda yo no quiero un enfrentamiento civil en Argentina permítame que lo diga déjame decir algo hay algo en lo que tenés recontra razón y es que es un cambio de paradigma todo lo que se está planteando es cambiar el status quo en el cual se encuentra la Argentina entonces todo cambio de paradigma trae una crisis va a depender del margen de maniobra que tenga este gobierno si esta gente estalla o no porque esto tiene que las medidas que se aplican tienen que surtir efecto rápido el tema es para qué tipo de efecto surte escuchá vos acabas de decir vos no querés un enfrentamiento civil en Argentina si no quiero nunca me gustaría la oposición si Alejandro la oposición si así que que vos no quieras no depende ni de vos ni de Agustín la oposición quiere que haya un enfrentamiento y eso es lo que está demostrando entonces nosotros no es mucho boludo pero en serio escuchate a vos escuchá a los periodistas que quieras la gente nadie quiere Agustín dice aplicar la ley pero si lo apuras vos no querés vos no querés que la gente se mate en la calle yo no quiero aplicar la ley si fuera necesario ojalá que no pase nadie quiere los únicos que quieren y lo están dejando claro son los que hoy son oposición al presidente electo lo quieren o sea está clarísimo vamos a la calle va a correr sangre no lo vamos a gobernar lo vamos a bajar de un ondazo no te vamos a dejar trabajar a la gente son todos los dichos del oficialismo de hoy no la oposición a mi ley te vamos a bajar de un ondazo vamos a ver cuántas balas de goma tienen porque nosotros tenemos los escudos de no sé quién te vamos a tirar la iglesia encima son tan cínicos que les encantaría que tengan muertos grabó y mismo habló de sangre habló de y ya sabés que empezaron de vuelta que me da por el quinto forro de las pelotas el pueblo no votó esto el pueblo es otro siempre lo mismo ganó Macri no éramos pueblo yo voté a Macri sí y no era pueblo el que votó a mil no es pueblo 55% ahora ya empezaron a hacer lo mismo que le habían hecho a Alberto habilitados para votar 35 millones de personas votos a mi ley 14 votos a masa 11 votos en blanco tanto votos nulos tanto 6 de cada día argentino no quiere a mi ley están con esa ¿entendés? ¿quién quiere? cada uno acomoda los datos para su conveniencia pero es que es una cosa increíble está bueno eso tronco pero es que te muestran hay 35 millones de personas habilitadas para votar 14 a mi ley votaron 11 a masa 400.000 son en blanco 400.000 nulos y te hacen la cuenta y te dicen 6 de cada 10 no quiere a mi ley tampoco quiso a masa ¿entendés? pero te lo muestran de esta manera por eso te digo van a acomodar los datos de acuerdo de que lugar a lo que le conviene acá lo que hay que mirar es el resultado final que fue 11 puntos ¿cuántos fueron? 11 puntos 11 puntos de diferencia entonces hay más de la mitad de los argentinos que quieren un cambio listo bueno y que quede claro el cambio que incluye que quede claro pero que quede muy claro que ni Alejandro Fantino ni Agustín ni Tronco ni todos los periodistas todos los que están hablando quieren que haya una guerra civil los únicos que quieren son ellos ellos quieren bueno está buenísimo este final es tu programa y yo me metí está buenísimo este final yo lo que nada boludo esto es humo escuchá yo lo que planteo lo que planteo es debe haber como acaba de decir Male muy inteligentemente cambia el paradigma si cambia el paradigma cambia el discurso si cambia el discurso y cambia el paradigma cambia la forma ¿cuándo fue un cambio de paradigma? bueno un cambio de paradigma del paso del del vapor al combustible fósil o de lo artesanal al vapor ahí hay un cambio de paradigma porque ya no se podía tener un telar solamente sino que se producía en Selvi cambio de paradigma por ejemplo Youtube cambio de paradigma bien convengamos que hay un cambio de paradigma ¿estamos de acuerdo? sí entonces si hay un cambio de paradigma Agustín tronco male chico si hay un cambio de paradigma bien planteado como male si hay un cambio de paradigma tenés que obligatoriamente acomodar reacomodar un montón de cosas alrededor tuyo en ese cambio de paradigma y entre las cosas que tenés que acomodar en el cambio de paradigma es bueno che yo tejía en telar ahora se produce en serie bueno significa que yo no puedo producir solamente en telar como cambio el paradigma no podés aplicar las fórmulas de contención social en la calle que se aplicaba con el paradigma pasado o viceversa tenés que buscar la vuelta tenés que buscar una superación a eso yo no te digo que les dejes hacer cualquier cosa y que se salen al obelisco y rompen todo lo que está ahí y te tengas que quedar mirando de brazos cruzados pero digo que si aplicas viejas fórmulas vas a terminar como antes boludo hay que pensar de qué manera yo no la tengo a las fórmulas ¿quiénes son los que aplican? pero ¿quiénes están aplicando viejas fórmulas hace 40 años? acá ellos tienen el 70 acá en la cabeza los 70 los tienen acá en la cabeza ellos aplican totalmente ¿dónde viste? totalmente ¿dónde viste? o sea vamos al 2017 las piedras más viejos que eso los piedrazos 14 toneladas las 14 toneladas de piedra no tienen otra lo único que tienen para hacerse escuchar entender y lograr cambiar algo es la violencia entonces los únicos que quieren que haya una guerra civil son ellos te hago una pregunta te hago una pregunta a la violencia ¿qué le opones vos? ¿y qué le voy a tirar flores? no la ley la ley la ley y ¿sabes qué? la ley y una palabra que cada vez que la dice alguien y me hago cargo ya enseguida te dicen la dictadura no la violencia hay que reprimirla con la ley con la fuerza de seguridad y esto no tiene nada que ver con la dictadura los desaparecidos el robo de bebés nada con lo que no estamos de acuerdo y que es una aberración estamos hablando exclusivamente de aplicar la ley y reprimir aquel que atenta contra la seguridad pública contra los ciudadanos y nada más entonces digamos las cosas por su nombre siempre esta gente le ha creado el temor a la gente de tener que hablar como corresponde si es cierto y Tronco tiró otra apuesta buenísima recién hay categorías setentistas que vuelven a aparecer nunca la abandonaron Alejandro tienen la fórmula vencida boludo nunca se ha actualizado siguen con el Windows XP ni siquiera al 98 siguen con el procesador atrasado por eso esta elección demostró lo obsoleto que quedó ese concepto de la calle la calle la calle los libertarios existen en las redes nada más y todo eso quedó obsoleto la calle la calle del pueblo trabajador es una consigna desde el punto de que el pueblo no votó a mi ley váyanse a cagar boludo entonces que hay que hacer ya que tenemos que hacer tenemos que dividir a Argentina en dos boludo y listo vivan ustedes de un lado el pueblo una que se llame República Argentina del Pueblo y la otra que sea República Argentina y que cada uno elija donde va elijan un presidente ahí tenés quien querés quien querés grabó y listo grabó y presidente de República Argentina del Pueblo y acá quedémonos con mi ley y ya está hagamos le viste la frontera de México Estados Unidos hagamos eso dentro de nuestro país y listo el muro y listo vamos a ver y después vamos a ver a ver quién quién no sé quién subsiste mejor claro qué sé yo quiere aerolínea listo se llevan aerolínea la mudan para aquel lado discutamos vos querés estar cerca de Chile no yo prefiero el río listo y ya está boludo a la mierda no se puede ya me y yo bueno y vos dónde vivirías Agustín en qué Argentina en qué Argentina en República Argentina sin del pueblo no no en la República Argentina que merecemos vivir no en la que nos han impuesto ellos es raro ahí adentro no te digo a los tiros pero 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 no se están poniendo de acuerdo no sé ustedes tienen data no sé si vos la tenés Tronco o Agus o alguien ahí sobre diputados se definió eso o no todavía no todavía no todavía hay una puja ahí entre Randazzo y Cristian Ritondo no no hay nada decidido lo que pasa que ahí ahí y esto este es el dato para darles ustedes se darán cuenta que el gobierno de de libertad avanza tiene tres patas una definitivamente es la pata de el ala dura del pro otra es la pata absolutamente libertaria porque tiene una presencia libertaria en su mayoría pero tiene tiene tres patas y la tercera pata es el gobierno de Córdoba o sea la tercera pata esto es lo que ustedes venían diciendo venían hablando pero atención qué significa esa tercera pata porque hoy hablé con alguien y me decía lo siguiente piensen un segundo o pensémoslo juntos quién es el gobernador electo de Córdoba Martín Yarllora y qué partido es el gobernador electo de Córdoba el partido peronista Yarllora viene invicto en elecciones ganó las elecciones para intendente en San Francisco después se fue a Córdoba lo gastaban lo pelotudeaban lo boludeaban le decían que el tipo no podía ser nunca intendente de Córdoba porque era de San Francisco fue a Córdoba ganó después se hizo gobernador después se hizo ganar a Paserini y hoy hoy y este es el dato político al ser el gobernador peronista diría hoy más importante que tiene la República Argentina porque hay un montón de gobernadores peronistas pero este ejerce el poder metiendo gente o metiendo la cuña diríamos en el gobierno de Milley el punto es que empiezan a verlo a Milley ya doblemente peligroso los rivales porque no solamente tiene a Macri como una pata o al Pro como una pata además de la Libertad Avanza sino que ahora tiene una pata y este es el dato que podría ser quien domine o lleva adelante el peronismo en los próximos años o sea más aún todo esto como caldo de cultivo para hacerse la difícil no sé si están de acuerdo conmigo o es una locuración chota de alguien que me lo dijo hace 20 minutos y pero a mí hay hay nombres más fuertes que también están parte como liderando el peronismo no nos olvidemos de Kicillof no nos olvidemos no Kicillof es un hombre fuerte ¿Kicillof es peronismo Kicillof? sí pero ya no sabemos qué es el peronismo Ale ahí está el tema a ver Vale yo les voy a contar lo que hace un ratito era media hora 25 o 30 minutos Agustín lo sabe porque se lo conté en realidad ya venía hablando una persona me dijo ojo porque van a apurarse ahora a darlo todo lo que puedan a Milley porque ya no solamente lo tiene a Macri dentro del sistema sino que además le está dando proteínas a un peronista del interior como puede ser Charjora para que sea esto tal vez no lo pensó Milley tal vez no es no está diseñado en un mapa de posibilidades hacia adelante pero esto también tienen que tenerlo en cuenta nos sigue un montón de gente y hay que contárselos el hecho de que Charjora porque a ver no tiene Charjora metido un hombre de él aunque no sea Agustín Giordano es hombre de Córdoba es de ellos de Schiaretti pero Tronquito es de ellos pero de quién es de ellos es de Schiaretti o de Charjora yo no lo sé pero no están juntos porque ahí si no hay son dos cosas para mí son lo mismo ellos dos si los cordobeses juegan juntos es cierto los cordobeses juegan juntos y se ven reunidos vos ves a los tres al gobernador al intendente y al saliente y los ves reunidos si por eso digo a ver de nuevo onda preocupación onda preocupación en el yo no voy a ponerle un adjetivo pero Tronco lo va a encontrar onda preocupación en aquellos que no lo quieren a mi ley o lo quieren rápidamente afuera por la designación de Patricia Bullrich en seguridad onda preocupación onda preocupación onda preocupación porque entienden que ponen a una mina que es profesional ahí o sea que no no tiene que entender y aprender los mapas y entienden esto me lo cuenta una altísima fuente rival de mi ley entienden que la mina tiene buena relación con sobre todo gendarmería tiene buena relación con las fuerzas federales en realidad con los federales y con gendarmería y ojo porque la calle chicos la calle la calle va a ser el lugar de decisión política de los próximos días agarrador de la pala liberal libertario hace cuatro cinco días atrás te estuve advirtiendo te estuve avisando de que la cámpora está preparando tirarle un fiambre a mi ley cuando asuma recién lo acabamos de escuchar Alejandro Fantino lo acabamos de escuchar a Tronco a todo su equipo en Neura decir las cosas como son estos zurdos estos progresistas estos verdaderos fascistas están planeando todo un plan para tirarlo a mi ley ahora ellos están planificando todo porque saben que mi ley es una persona culta es una persona que sabe y que va a arreglar la economía argentina y nos va a ayudar nos va a costar pero nos va a sacar adelante entonces como no no lo pueden destrozar en lo práctico buscan lastimarlo con cosas sensibles por eso en la campaña más sucia de la historia que se le hicieron a Javier se metieron con sus seres queridos se metieron con la hermana se metieron con los perros se metieron con cosas muy complicadas entonces como no no se pueden meter con la economía como no lo pueden debatir en lo económico no lo pueden debatir en lo social van a van a ir muy fuerte con el tema de que mi ley es un dictador por eso te dije hace 4 o 5 días atrás de que la cámpora está planeando tirarle un fiambre porque quieren dejarlo como un fascista lo quieren poner como un facho eso es lo que quiere hacer la cámpora la cámpora de Berazatey la cámpora de Florencio Barrera la cámpora de Bernal la cámpora de Quilmes manejada por Mayras Mendoza eso es lo que quiere hacer y la cámpora de La Plata manejada por el parásito burro de Kicillof es lo que quieren hacer entonces ayer 25 del 11 del 2023 hicieron la primera marcha contra Milley entonces muchachos ojo cuidado estas vacaciones nada de irse de vacaciones de boludear no 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 a defender al presidente hacen una marcha me parece que van a hacer una marcha después de que asuma Milley y el 11 voy a estar ahí voy a cuidar a mi presidente lo voy a proteger y voy a demostrar como todas las personas esas esas lacras que están en la en la plaza y se están quejando de Milley se quejan sin que Milley haya podido tomar una medida y además no les parece no les parece injusto de que a Javier le hagan un paro le hagan marchas en los primeros días que asume en los primeros meses dale tiempo dale unos 6 meses dale un año a mirá que a Alberto Fernández no le estuviste cortando todo el día la calle si ustedes comparan la cantidad de marchas que le hicieron a Alberto Fernández le hicieron muy pocas por ejemplo la CGT ¿por qué le van a hacer ahora a Javier? ¿que la culpa de la inflación que tiene ahora la Argentina va a ser culpable Milley? ¡NO! los culpables son Alberto Fernández y el parásito de Sergio Tomás Massa que mientras un trabajador un laburante trabaja 16 horas bajo el sol bajo el frío no se puede comprar unas zapatillas y tiene al hijo que tiene una zapatilla de 1300 dólares 1500 dólares con una remerita valenciaga mientras el pueblo tiene que estar en la villa tratando de comer lo que puede y tiene que ir a a las ferias a comprarse una remera trucha que no tiene de malo pero no estaría bueno que los hijos de los políticos toquen un poco la realidad lo que no es no saber llegar a fin de mes no estaría bueno a mí sí o a ver si alguien me va a venir a decir de que a ver si el hijo de Massa tocó la la feria Tinkunaku de Quilmes dale dejate de joder hermano esa cosa me da bronca o que vaya al río de Quilmes a ver cómo se siente pero claro el chabón conoce Miami New York entonces la culpa de cómo se está viviendo la situación ahora en Argentina va a ser culpa de Emilei o de los cuatro años nefastos de Alberto Fernández lo bueno y lo que valoro muchísimo es que Mauricio Macri algo de lo que lo sentó a Javier le dijo cuando sumas decí todo lo que te dejaron Mauricio Macri de su boca dijo yo le hice caso al de Marcos Peña Marcos Peña no Marcos Peña Marcos Peña porque por su culpa fracasó el gobierno de Macri le hice caso a Marcos Peña y no conté la situación del país como estaba no la conté porque le hice caso al progresista vos Milay no tenés que cometer ese error contá que te dejan con las reservas negativas contá que no tenés plata contá todo espero que Milay lo haga porque se lo dio de consejo Mauricio Macri que a mí como persona yo te digo vos me preguntás a mí vos a quién bancás yo lo banco a Milay nomás a nadie más vos me decís Mauricio que te parece a mí me parece que hizo como presidente una mala gestión tenía los índices económicos más favorables para poder salir adelante y bueno Miguel Chon hizo socialismo barato no sé es mi opinión la que tengo se rodeó de mala gente se estuvo rodeando al lado de la reta un socialdemócrata y le hizo caso a Marcos Piña que ahora Macri se está lamentando y por eso lo apoya a Milay porque sabe que no hizo las cosas bien porque si hubiese hecho las cosas bien Cristina Fernández de Kirchner no hubiese estado gobernando estos cuatro años con Alberto Fernández pero bueno la gente se puede equivocar ahora es bienvenido a las fuerzas del cielo esperemos que haga bien su trabajo que es ayudarlo a Javier y decirle che ojo acá Javi ojo acá ojo acá que lo ayude que le dé una mano porque tuvo experiencia cuatro años y esperemos que nos deje bien en el mundo ahora vos me preguntás a mí a Fran Fijap a quien bancás con un cuchillo entre los dientes a los únicos que banco es a Javier Gerardo Milay y a Karina Milay a nadie más liberar el libertario agarrador de la pala no tengo la pala porque la tiene un amigo que ahora me la va a devolver dentro de unos días así que bueno papá los quiero mucho los amo gracias por estar gracias por bancar me gustaría saber tu opinión qué opinas de esto no te olvides que la caja de comentarios está para que comentes porque a mí a ver lo importante de este canal y lo que más me interesa es que la gente dé su opinión a mí no me importa tener millones millones de reproducciones no 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 lo que a mí me importa es que hayan personas comentando en el chat y que den su opinión y que se armen debates porque es lo que a mí me hace feliz lo que le da motor y vida a este canal sos vos si vos no estarías comentando si no estarías dándole me gusta si no estarías interactuando este canal no tendría vida y vos sos un pilar muy importante porque lo que le da vida al canal y lo que le da vida a mi vida sos vos y yo sé que suena por ahí cursi pero cuando me pasó algo feo estaban ustedes y eso lo voy a valorar siempre los quiero mucho